Aquí está Carlos Gómez en el esporte. Muy bien, aquí se abre la pasera del fútbol y saltan a la cancha los protagonistas. Salta el Deportivo Cali, salta el Deportivo Independiente Medellín en un marco pletónico absolutamente verde aquí. En palma seca se forma el Deportivo Cali, mírenla, el color, las luces. El hincha quiere hacer su tarea que es apoyar al equipo. El hincha quiere acompañar a su equipo. Es un marco espectacular a esta hora de la noche. Marco pletónico, salta el Cali y mire cómo se mueve el estadio. Hay fiesta en palma seca, hay fiesta en el Estadio del Deportivo Cali. Así que señor Trujillo, usted tiene la responsabilidad, juez central, de llevarlo de la mejor manera posible. Para vivirlo, para disfrutarlo y para vibrar con ello en Win Más Fútbol. La narración de Jotas Mantilla. ¡Qué lindo regalo de Dios para palpitar la fecha! Cuatro de la Liga Medellín y Mayor a través de Win Más Fútbol, a través de Win Play con el comentario de Gonzalo de Felici. Se la van a dejar a Reina, otro que está con vida cruzada con el poderoso. La tiene Montero o Reina. Montero la va tocando atrás ahora y viene Rafael de Zurda. Alta de envío y córner. Tiro de esquina para el Cali. De momento Jotas han marcado 10 goles. En esta fecha acaba de comenzar el séptimo partido. Sobre todo en ese contexto ofensivo por la banda derecha en defensa del Deportivo Independiente Medellín. Por ahí no llega Cháverra a cerrar la espalda ni tampoco cuenta con buena velocidad en el cierre de los centrales. Ya dio un aviso en la pelota quieta también Montero y aquí lo hace también desde el mismo Andrade. Aquí está el poderoso con el pelotazo de Cháverra. Balón abierto para John Vázquez. Bayón plantea el cara a cara y el mar maro ahora con Montaño. Balón rasante. El Chiro Sandoval alta allá afuera. Y por supuesto el silbido que no se espera sobre Sandoval. Los silbidos irán sobre Sandoval, Gonzalo. Efectivamente. El primer anuncio es de Chino Sandoval a favor de Independiente Medellín. Bien pegado por la banda derecha John Vázquez. La línea de cuatro del fondo del Medellín tiene a Leicester, Cháverra. Los centrales son Ortiz y Torijano. Fori aparece por izquierda. Dos volantes centrales. Alvarado más posicional. La diestra para Diego Moreno. El tiro libre para Independiente Medellín. Balpodroso va. Llegará la orden de Trujillo. Viene Leicester. Cháverra le pega. Desbío en córner. Lino Esquira que va a levantar. Lo orientando hacia afuera el central del Deportivo Cali. Y también le decía sobre la jugada. El chino Sandoval a Vázquez. Cerrate. No tienes que estar allá tan alejado cuando ya estamos llegando al área. Creo que si el origen del padre... Por las dudas Andrade. Prometedor. Tiro libre para el Deportivo Cali. Será Andrade. Será Freddy. Montero. Al arco. Salva el guardameta. Chávez. El rebote para Montaño. Balón contra el área. Mía dice Eder. Tremendo remate el de Montero. Hace la sencilla en el contexto de saber que la barrera está sobre un palo. Y el arquero entre la mitad y el otro. Decide a borde interno con la rosca hacia afuera. Exigirá a Chávez que no se complica. Y termina evacuando el pelín. Pero en lo que es intensidad. Y en un equipo compacto. De momento cumple la tarea. Les comentan. Les analizan el partido. Gonzalo Felice. Lidia Garay. Aquí va el Deportivo Cali con Andrade. Viene Andrés. Andrade por el primero. Andrade por el primero. Balón al arco. Con el revés del pie derecho. Tres toros. Casi la cuelga. La cruzada. Diseñó y dibujó una jugada memorable. Ganando aquí. Ante el mal cálculo por parte de Fori que está sufriendo el partido. Ortiz bien. Porque le impidió el pase. Primero a Montero. Y después independientemente a ello. Rifle empezó a gambetear. Y no confió en su zurda. Porque ahí en este toquecito era para darle de zurda. Y justamente con el revés del pie derecho. Terminó definiendo más. Una buena jugada individual. Sin embargo la definición que no fue la mejor. Conectar ahora con Montero. Va Freddy. Se va a sumar. Gómez. Toca la pelota ahora con Andrade. Cara a cara. Mano a mano con Leisel Chaverra. Andrade atrás. Y viene aquí Rafael. Bustamante al arco. El arco de rebote. Balón al medio. Montero por el primero. Montero, 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 Montero. ¡Ah, la cara! El arquero Chaus ahoga el grito de gol. La tuvo el Deportivo Cali. La segunda no valía. La primera sí se salva el poderoso. Y hay que ver porque Chaus hizo una estirada. Primero con algunas dudas. Bien tejida esta por el Deportivo Cali. Bustamante llegando por el carril interno al remate. Esa reacción no fue la mejor. Bien por Gómez en el pase atrás. Montero, ya en el remate de Montero no valía lo de Gómez. Pero es extraordinaria la reacción de Eder Chaus porque había muchos compañeros por delante suyo. Esta no fue la mejor reacción. Igual le divorea la pelota. La deja viva. Queda el pase atrás de Gómez. Y había una gran cantidad de compañeros. Cuatro hombres rojos que lo estaban tapando a Chaus. E igualmente se estiró y la sacó. Ataja donde debe. Ante el Tolima terminaría perdiendo los 3 a 2 en el global. Tolima fue campeón 2021. Primer semestre en aquella final ante Millonarios. Tiro libre para Andrade. Tiro libre para Alcaldi. Andrade y el centro la bajan. Y viene Freddy Barolol. ¡Gol! 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 ¡Del Cali! ¡Lo hizo Montero! Estaba que se caía de Maduro. 37 minutos de fútbol en Palma Seca. Cali 1. Medellín se firma del gol. Y hablamos del poderío en la pelota quieta. Pero... Pero parece que Rea está fuera de lugar. Sí, ahora. La verdad. ¿Cómo que el dependiente Medellín debe preocuparle muchísimo a Alfredo Arias? Muy mal parado. El rojo de la montaña. Sin embargo, Rea fuera de lugar. Después definía con la maestría de siempre. Freddy Montero. Control de derecha. Remate de zurda cruzado. Espectacular. Mira ahí. Tic-tac. Sin embargo, Rea fuera de lugar. Ahora, qué mal. El líder que manejó esa pelota quieta en defensa al rojo. Parecía que era cuestión de tiempo. Deportivo Independiente Medellín. Bueno. Sí. Posición adelantada. Correcto. No subió al marcador. Todo igual. Seguimos 0 a 0. Pero, Jotas. Son los momentos más inestables de Medellín en el partido. Y le digo una cosa. A mí me ha tocado transmitir las tres fechas anteriores del Cali. Para mí, este primer tiempo es el mejor. Por allá, tirado sobre la banda también, Gonza. Y que no le exijan un marcado. Eso es toda imprudencia. Sí, efectivamente fuera de lugar, Rea, ¿no? Del otro lado nadie. Pero, de esos tres que quedaron ahí en la medialuna. Chino, Sandoval, Alvarado y Moreno. De verdad, muy curioso lo estáticos que estaban. No, el profe está muy disgustado. Habla con el cuarto hombre. Y aquí se le acerca el central. Porque está reclamando. Dice que lo del láser no puede continuar el partido. Bueno, los propios hinchas deberían identificar al que tiene el láser. Ese es un buen comienzo en el cambio de cultura. Amarilla para Alfredo Arias. Tiro libre para el Deportivo Cali. La pelota la va a acomodar Reina o Andrade. Será para Javier. Será para Reina. El centro. Balón pasado. Saca Torijano. Vive la pelota. Andrade al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Cali! ¡Lo hizo Jonathan Marulanda! Llegando a posición de 9. Sobre el final de la película. En la primera mitad. Cali 1. Medellín 0. Marulanda. Y antes de que finalizara el primer tiempo. Ya había dado un anuncio en pelota quieta al Deportivo Cali. Esta vez parece todo legal. Y de media vuelta Marulanda. Serie de rebotes que no pudo capturar el Deportivo Independiente Medellín. Cabezazo de Torijano. Cuerpo a cuerpo de Rea contra Vásquez. Y ahí la pescó Marulanda. Y es el octavo gol de 11 que se han marcado. En esta fecha. Naciente en pelota quieta. La verdad es increíble lo que ha pasado en esta jornada. Naciente en pelota quieta. Lo merecía el Deportivo Cali. Y se va ganando 1-0. Reiterábamos. Era cuestión de tiempo. Lo pierde dos veces a Real Medellín. Al atacar la pelota. Lo pierde abajo al ir por la segunda jugada. Muy vivo Marulanda. Se da media vuelta. Y la manda a guardar. La forma era lo de menos. Pero ya había hecho méritos del Deportivo Cali. Para irse arriba en el marcador. Lo dominó. De principio a fin. Justo ganador de momento. En estos primeros 45 minutos. Se juega y se termina. Trujillo marca al final. Está ganando el Cali. Gol de Jonathan Marulanda ante el poderoso. ¡Qué lindo regalo de Dios! Palpitar la fecha 4 de la Liga Medplay de Mallorca. A través de Win. Más fútbol. En el anticipo viene Alvarado. La pelota se estrellaba contra la humanidad de Andrade. Montero en retroceso. Mueve la pelota Martín Ría. Aquí Estupiñán. Jugando para Andrade. Montero que va. Montero de primera. André y Alarcón. ¡Fuera! ¡Saca de reta! Pero qué jugador. ...de Deportivo Cali. A puro toqueteo. Miren este no-look ahí de Freddy. Extraordinario. A la cabalgata. Al espacio por parte de Estupiñán. Pero aquí se vincularon varias piezas por parte del Deportivo Cali. La tocó Reina antes por derecha. Y después nuevamente la escapada de André. Y remate cruzado. Pero el Deportivo Cali en su primera aparición ofensiva. En el segundo tiempo la teje con calidad. Y estuvo cerca de convertir. Apertura para Francisco Echaverra. Tante ofensivo ahora con Sandoval. Francisco que toca la pelota cortica al pie para John Vázquez. En cara. Se mete el área. Aquí está en posición de ventaja. Sacó la pelota Martín Ría. Viene a retomar la posesión Montero. Montero que va. Montero que va. Montero escapa. Pierde con Leiza Echaverra. Tendrá más responsabilidades porque obviamente Fori no cruzó mucho la mitad de la cancha. Acá ha pedido una mano. Después de ese cuerpo a cuerpo. Ojo acá. Ojo acá porque en realidad no hay disputa de la pelota de Marulanda. Es adentro. La espalda. Marulanda sobre. Vázquez. Vázquez. Y si no se tranquilizan. Bueno, pero Montero tiene que entender. Su equipo está ganando. Y le marca el pase Reina. Y va André. 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 Sí. La bronca debe ser contigo, André. No la tocaste antes. Uy, qué feo. Nos vamos de doblete. De dobleteiro de un nacimiento. Vea usted. Aquí llega Montero. Freddy de primero para Reina. La pelota para André. Estupiñán al arco. Gómez en dos tiempos. Saca de meta. Ya tuvo tres. El cambio. Ahora sí. Ahora sí se retira entonces el rifle. Ingresa a debutar con la camiseta verde y blanca. Anderson Plata. La fuerza de reiteración lo quiere matar el DIN. Apura en la salida Ortiz. Y le pega al arco. O no. Buena pelota en la apertura. Centro para Mender. Mender. Cierre de cabeza García. Alta y afuera. Saca de meta. Muy atrás el Deportivo Cali. Ya lleva varios minutos. En realidad en la etapa. A ese ejercicio defensivo de resistencia. De punto en oro y de tratar de compactar líneas. Y me decimos. Espere que llegue rápidamente a buscar la Martín al medio. Mano. Parecía. Insistirá hacia atrás con Montero. Viene de primera. Previ. Era mano. Parecía, ¿no? Intentaba el pase para Montero. Apura Diego Moreno. Abre para Sandoval. La regala al chino. Revienta a Mejía. Y viene Anderson. Plata. Y es gol. Y esto es gol. Y viene Plata. Y es gol. Y es gol. Plata. Al arco. Oh, no. Y el rebote de Anderson. Anderson de taco. Anderson de taco. Inexplicable. Lo pueden explicar ustedes dos. Difícil, difícil. Mejorable para rematar el partido. Otra vez Alex Mejía. Indudablemente la figura de este compromiso. En el lugar preciso. En el momento justo para lanzar ese pelotazo. Solo Plata. Tiempo, espacio. Un compañero. Pero, ¿qué más quería Plata? Bueno. Jotas preguntaba, vamos a ver el Plata del Deporte de Solima. Bueno. Algo similar pasaba con Plata en su mejor momento. Esa toma de decisiones en el último tercio. Es lo que termina dejándole expuesto. O sea, bien Gómez también. Hay que dar al medio del arquero. Pero, a ver. El desacierto. Sí, señor. El sábado a las 8 de la noche frente a Boyacá, chico. Sábado. Ok. Multicámara. Backplay con su red y super giro. Va Plata. Por la victoria. Plata, balón, al medio. Al arco. ¡Gol! 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 ¡Alcalí! ¡Lo hizo Freddy Montero! A posición de 9 la pelota siempre a Montero Anderson. 90 más 1 en palma seca. Cali 2. Medellín 0. Montero. La firma del gol. Y todos a apoyar a Plata. Y ese es el mensaje. Sí, se equivocó Anderson. Ahora da la asistencia. Primero el error termina estando de Valdomero Perlaza. El intento del individual. Bien por Marulanda. Pase de quién. De Mejía. Mejía para el desborde de Plata. Lo dejó muy mal visto allí a Aja. Y gol de goleador. Rematando Freddy Montero que tiene una cosecha de goles muy alta para la cantidad de partidos jugados. Desde su regreso al Deportivo Cali. Plata falló una. Plata entregó la otra. Y Deportivo Cali lo ha ganado merecidamente este partido. Piel creyente de las segundas oportunidades. Plata hace lo que no hizo en la primera. Levanta la cabeza. Ve cómo Freddy llega al segundo palo. Y la pone allá. Limpiecita en 5 con 50. Llegó el goleador del Deportivo Cali. Da tranquilidad. Justo por lo que fue el trámite del partido. También en ese contexto de efectividad. Dos por cero lo gana el equipo de Hernán Torres. Reacciones.